El tío fuma siempre cigarros, ahí ves, cada pierna se hacemos así. Cuando le damos puro, puro también da, mineral así, puro. Purito es este, purito es este. Gracias, ¿qué tengo que hacer? ¿Drinklo o le damos a su padre? Sí, y le tiene que dar un poco la pacha lama. Sí, un tío, un tío. ¿Puro, tío? Ok, just puro. Un poco, y luego duro. Y luego duro el resto, ok. Ok, gracias. ¿Una más? Sí. Un poco más. Dos veces siempre se echa ya. Muchas gracias. ¿Estas son las rocas de coco? Sí. ¿Coco? Mm-hmm. Ah, ok. Gracias. ¿We should eat? El ramsen en la mañanita, salimos en la tarde, entonces, coca nos da fuerza, nos quita el hambre, nos quita el sueño. Creo que esto es una de las cosas más únicas que he visto en mi vida, realmente. Los mineros tienen sus casas, autos, porque buscando, buscando lo que él nos da, bueno, se gana. Aquí, por lo menos, sí, siempre es común, porque él es el que nos da y lo que tenemos, porque gracias a él. El río de la piscina blanco se agrega. active for almost 500 years hacked into the rocks, the deep shafts are plagued by cave-ins and accidents in the thin, dusty air the miners work without eye protection, breathing apparatus and they often work drunk it's extremely dangerous, sometimes fatal and frequently carried out by children young children have worked in Bolivia for generations almost three quarters of a million are doing so today this culture led to the development of Bolivia's new, liberal and highly controversial children's code in 2014 which gave children as young as 10 the right to work under certain circumstances critics in the West said Bolivia had effectively legalised child labour the government says the laws protect the rights and health of their young workers ... CHEERS ¿Por qué la situación se ha mejorado desde el año 2014? Estamos trabajando para eliminar el trabajo de chai, pero por un paso. Entonces, hay un plan de cinco años, ¿no? Sí. Entonces, en 2019, quieren decir, no más, básicamente. Sé que es muy difícil decir no más, porque es solo cinco años. Pero, ¿sabes? Es un alto, no sé, ¿cómo se dice? ¿Como a nivel, creo? Sí. Sí, sí, sí. Sí, es muy... Es muy alto. Pero, en las diez años, Bolivia ha hecho grandes cosas. ¡Hola! Hola, ¿qué estás vendiendo? Pascos de cebada. ¿De cebada cuánto está? Un boliviano. ¿Un boliviano? Dame un hito, por favor. Dos. Dos dame. ¿Cuántos años tienes? Tengo diez. ¿Diez años? ¿Y tus papás? Ah, ya. ¡Un boliviano! Si un hombre de 13, 14 años... ...try a venderle a ti... No, no es una bad idea. Si os ves una chica de 10 años... ...y va. ¡Ah, claro! ¿ plotamente? ¿Because tú no sabes qué decir? Porque tú no sabes nada más. ¿Por qué? Esta es una estrategia. ¿A estrategia? Exacto, sí, es una estrategia. Entonces, tú envías el niño niño, y él, por supuesto, le da la parte, y luego te da más dinero. ¡Of course! Y el padre dice que le da más dinero porque... Sí. Eso es un problema. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo. ¿Rodrigo, cuántos años tienes? Nueve. ¿Nueve? ¿Tú eres su hermana mayor? Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Vos? Ah, trece. Trece, ah, ya está. ¿Y cuál es tu nombre? Mery. ¿Juntos siempre venden? ¿Y siempre gelatina? ¿Pero están yendo al colegio? Ah, qué bien. A ver, ¿en qué curso estás? Primero y secundaria. ¿Y vos? Quinto de primaria. ¿Van a estudiar, no? No lo van a dejar al colegio. Ahora en Bolivia, vemos el problema con nuevos ojos. ¿Sabes? Tenemos un nuevo ley. Es diferente. Esto es La Paz. Esto no es Geneva. Uh, they, they make the laws, international laws in other places, but you need to see the reality here. ¿Cuántos años tienes, vos? Once años. Once años. ¿Cuál es tu nombre? Lili. ¿Ah? Lili. Lili. ¿Cuánto tiempo estás ya vendiendo? 96 años. ¿From the six years? Wow, so only five years. ¿Y until what time? ¿Estás trabajando tarde a la noche? ¿Tú trabajas todas las noches? No, 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 no. Trabajo desde las seis de la tarde hasta la noche. ¿From the six o'clock? ¿To the twelve o'clock, maybe? Okay. So when you see that, how does that make you feel? Of course I feel sad. Uh, I feel like, uh, I don't know the word, but in Spanish it's impotencia. Uh, yeah, impotent, yes. Impotent, yes. Ah, yes. You want to help, but... Of course, of course. All people want to help. ¿Ya juega? Ah, sí. Por favor. Ah. Muchas gracias. The reality in Bolivia is that the economy has improved in the last decade, but that around 60% of people still live below the poverty line. They do what they have to to survive. And for many children, it means juggling school with a full-time job. No, 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 no. No, no, no. Yo me llamo Nadia Melody, Almanza Kenaya, y tengo 10 años. Mi familia se llama mi mamá Eva, mi papá Rodrigo, mis hermanos, el Aldair y Jefferson, mi abuelita Claudina y mis tíos. Nadia lives in the suburbs of La Paz. Life is a daily struggle for her parents who can't make ends meet on the little they earn. She's been contributing to the family budget for over two years. Y después me vengo aquí a ayudarle a mi mamá. Y yo le ayudo a mi mamá a vender fideos y a vender los huevos. Y mi papá en la mañana se levanta bien trempano, sube para tomar auto y va a su trabajo. Mi papá trabaja duro y mi mamá igual. Y los quiero mucho. ¿Ya está mami? Sube si tu siente. Su papá me ayuda, hay datos, pero también se toma. Hay datos que enseñarles a trabajo, digamos que ha trabajado el tiempo que ha trabajado, se va a gastar en tu mano. No hay, yo tengo que pagar al banco. Nosotros, mayormente yo, porque mayormente mis hijos todos, yo me mantengo a ellos. Lo único que me queda es trabajar y aprender. Ayudarle a mis hijos que no sean igual que yo, que estudian ellos. Es muy difícil, me duele porque hay datos, no les puedo enseñar porque yo no he estudiado, no me han dejado ir al colegio. Donde yo trabajaba tampoco, porque a domingo, a domingo trabajaba, no he podido ir al colegio, no le puedo enseñar a mi hija. Por eso lo tengo en la Fundación Alcueres, porque aquí vende, pero no tiene tiempo para hacer tarea, no tiene tiempo. Y por eso me dice, la profesora no está avanzando en la tarea, tiene que hacer la tarea. Pero la nadie dice, también me siento cansada porque tengo que aprender también. Y tengo que estudiar también, eso. Tengo que ayudarte también, que se queja a la nadie. Yo tendría mi plata para tener, la nadie no trabajaría, no vendría. Pero falta de económica me obliga a que ella me ayude. Una más allá, la segunda. Mis compañeros trabajan, algunos a sus mamás ayudan a dulces, yogur de frutas y chocolates, tienes refrescos, todo. Yo le ayudo a mi mamá trabajando, porque siempre le ayudaré hasta sus últimos días de mi mamá. Nadia has big dreams, but those dreams require a good education. And what do you want to be when you grow up? Abogada. ¿Por qué quieres ser un abogado? Es que todos culpan a los que no deberían. Otros culpan a los otros porque piensan que roban y quitan las cosas y por eso. Defender a las personas que no hicieron nada y culparlas a los otros que hicieron. Trabajo unas tres horas y ahora que estoy entrenando solamente dos, me voy a entrenar. Empecé a los 11 años de edad. 11 años eran con mis amigos y primo. Con mi hermano más, pero se retiran de mi hermano. Pues mis motivos a mí las eran, porque mi papá no tenía, se había muerto, como a ver, como unos 11 años ya es con esto que está cumpliendo. Somos muchos y mi mamá no podía solitas con todos. Y empecé a trabajar para ayudar con mi mamá y para algunos gastos y estudios que necesitamos. Guido is one of eight brothers and sisters being raised by a widowed mother. The children's code has meant he's been able to find work as a cleaner in the local cemetery. No sé por qué mente esa trabajar aquí porque quería ver a mi papá también raras veces ir a su tumba a desarmela. Y no quería trabajar en sus lugares porque son muy peligrosos y no tenía la suficiente edad para querer trabajar en eso. Estaba limpiando nuestro lado. También. El no se me gusta. 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 Y el no se me gusta. Ya está bien. ¿Listo? Ya chau. El líquido, la batería de los autos es algo peligroso, te quema la mano, cuando usas mucho te hace echar y también quema la ropa y la pomada es para que la proteja, si no le colocas pomada se va a quemar solita la lápida, pues algo pelada así, ¿no? ¿Vale? Sí. Sí. ¿Y el otro lado? Sí. ¿Nosotros? De las uñas cuando... La pomada es eso, creo. Bueno, creo que la pomada cuando usas mucho y se apega a las uñas, las uñas empiezan a caer, se rompen, así las chiquititas, y no sé, se rompen poquito a poquito. Pues me quita un poco de tiempo al estudiar, pues no hago, cuando tengo mucha tarea no me da tiempo para trabajar o para hacer mis tareas. Y yo un poquito, sí, pero hago mis tareas hasta cualquier hora, con tal que presente. A veces no hago porque tenía que hacer otras cosas. Pues, pues, quisiera hacer medicina, estudiar medicina o ser detective. Quisiera estudiar más, así, pero aunque el trabajo me perjudica un poco, pero no importa eso, con tal que estudie y trabaje para ayudar a mi mamá. Los abdominales, los abdominales, los abdominales. No me siento muy bien, tengo muchos sueños, no descanso un rato y... Soy niña aún, no me canso mucho, mucho que digamos, pero... Y con tal que ir a estudiar, a mi mamá también. No, 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 no. ¡Gracias! It's really like something out of a movie. I get the feeling I'm in some sort of Wild West goldmine, these old wooden poles holding everything up. Oh, wow. I'm not built for spaces like this. Definitely not. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Wilfredo and his brother have been working in these mines since they were 10 years old. If they stay here, it's unlikely they'll see 40. Mining works hard enough, normally, but here with the lack of oxygen and just hand tools, I have no idea how these kids do it. None at all. Day in, day out. Everything Wilfredo and Richard are doing here is completely illegal. Mining work is strictly forbidden by the Children's Code, but it's never in force. Watch it, watch it, watch it. Watch it. Pull it out, Tony. Yeah, yeah. What is that? It's good to be thin. Okay. 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 It's a bloody acrobat. That's insane. Oh, that's mad. Yeah, that's it. See, see, weird. We're weird. Let's go out. 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 The Children's Code should protect Wilfredo and his brothers, but up here, it seems it doesn't apply. Don Nico is a former child miner and activist who tries to look after the families on Sara Rica. There are laws that make this happen, but the laws are not顔owed. Ellos dicen que conocemos todo el sexo, hacemos, por ejemplo, hace tres, cuatro meses vino el Ministerio de Trabajo, quienes trabajan con ellos. Pero dijeron, vamos a hacer esto, que esto, pero todo es bla, bla. Son más de escritorio que estar aquí buscando la realidad, cuántos niños trabajan, cuántas familias, cómo están. Hasta el defensor del pueblo, el exdefensor del pueblo nos ha comprometido a darnos, por ejemplo, que las familias tengan buen salario, que nos den seguro, que nos den todo, pero ha sido bla, bla, todo, no se ha cumplido nada por estos niños, por estas familias. Seguimos como estamos, el hombre contra el hombre, el niño contra el niño que trabaja así, es otra realidad, es otro mundo. Sigue los robos, sigue los maltratos, sigue tantas cosas que pasan aquí en las familias. El ladrón, si te puede encontrar, te puede matar cuando estás solo. Y entonces yo puedo estar solo con el Raúl, con el José, me puedo venir y me puede amarrar la puerta, si no me puede matar. Así es. Entonces lo que tengo, mis hijos, cuatro hombres, son nueve, mi hija, la Claudia, entonces por eso nosotros vivimos harto, entonces a veces no más llega. El ratero es casillas todito, deschapa y después, y a mí no me acerca porque son los perritos malos. No, 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 no. Lucia es responsable for the safety of equipment here. She simply can't afford for thieves to get anywhere near it, and that's why she always has a supply of dynamite nearby. It's a very effective way of warning them off, or worse, if they get too close. This bug would be muy fuerte. It's just soaring. If any equipment is stolen, Lucia has to pay for it. No se mueve cuando se mueve a los tíos. Ok. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Run, run, run! Toda la montaña hay siempre accidentes, hay muertos. Realmente es terrible la montaña, las minas. ¿Y para los niños? Para los niños es de la contaminación del polvo, de las bolquetas, el polvo, es que están inhalando. Ellos porque viven aquí, entonces los niños van teniendo... El propio minero tiene el mal de mina, porque es la consecuencia del polvo, de lo que no se alimentan bien, de todo. Entonces, eso es lo que viven, porque aquí no tienen nada ellos. Tienen que mirar el aire contaminado, de todo, ¿no? Conozco todo el cerro. He hecho años de trabajo aquí. Realmente, cuando ahora estoy de sereno, me ha dolido, ¿no? Me ha dolido dejar a las familias, dejar a los niños. Y a veces te duele, porque tú has vivido aquí. Y entonces siempre... Pero estoy pensando en ellos, porque estoy aquí, ¿no? Pero voy a seguir adelante, porque ese daño que te han hecho te duele. Pero voy a seguir trabajando por estos niños, por estas familias, porque esa es mi vida, mi trabajo que he dado por ellos, por todos. Siempre estoy pensando en ellos, porque no quiero que sufran. Queremos seguir apoyando todos para un bien de estas familias, de estos niños, porque has vivido esta realidad, porque me duele. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sources in the Bolivian government insist that Children's Code is working, that overall numbers of workers are down, and that illegal child labourers have almost halved since 2008. They say that tackling dangerous work is now a top policy priority. But they haven't offered the people of Cerro Rico an alternative, and that means the schoolboy miners here continue risking their lives for the money they need to survive. They still believe they'll get more help from Tío Jorge, the thirsty devil of the pits, than they will do from their own lawmakers. Thank you.